Durísimo el rival de River en octavos de final de Copa Libertadores. Hoy se hizo el sorteo y salió Talleres de Córdoba. Yo creo que el segundo equipo más duro del cupo de los segundos después de Flamengo, el equipo brasileño. ¿Por qué equipo duro? Porque de las cuatro veces que el River de De Michelis enfrentó a Talleres, únicamente le pudo ganar una sola vez. Fue en el segundo semestre de 2023, 1-0 en el Monumental con gol de Salomón Rondón. La última vez que jugaron fue un 2-2 en Córdoba. Lo ganaba River 2-0, gol tempranero de Pablo Solari y de Borja, ambos en el primer tiempo. Y Talleres se lo empató en el segundo tiempo con un gol de Ramón Sosa. Y el segundo no me acuerdo. Pero lo peor de todo fue a mediados de 2023, cuando Talleres le ganó a River. Primero le ganó en Córdoba por esa liga profesional que River después termina saliendo campeón. 3-4 fechas antes de terminar el torneo, que fue la primera liga que ganó De Michelis. Ahí Talleres ya le había ganado en Córdoba. Y la peor de todas fue la eliminación de Copa Argentina del año pasado, 2023, cuando Talleres también le ganó a River y logró eliminarlo. O sea, es la última vez que se enfrentaron en un partido de eliminación directa. También equipo durísimo porque viene primero en el campeonato argentino con 10 puntos junto con Racing. Y también porque en su grupo de Copa Libertadores vino punteando gran parte del grupo y lo terminó perdiendo al final. Cuando visitó a San Pablo en Brasil, perdió 2-0. Y ahí San Pablo lo alcanzó a Talleres. O sea, no es que Talleres quedó segundo por puntos, sino por diferencia de gol en el grupo. Tranquilamente podría haber salido primero del grupo. Rival muy pero muy duro, así que para los neutrales promete un choque realmente espectacular. Cosas positivas que veo, gente. Bueno, primero, no tenés que viajar. No te toca ir a países lejanos y eso siempre es bueno por el tema de reservar energías, no cansarte, no estresarte, los viajes largos. Eso, si River va a seguir compitiendo en la liga profesional, el hecho de no tener que hacer viajes tan largos te permite quizás no tener que mixear tanto o no poner equipo suplente en la liga porque es un viaje relativamente corto, sin salir del país. Otra cosa positiva es que está enfrentando a un equipo que no tiene mucha tradición en Copa Libertadores. Tiene apenas, participó cuatro veces y son todas recientes. Desde el año 2017-18 para en adelante. El mejor resultado que tuvo fue en 2022, donde en octavos de final había eliminado a Colón y después en cuartos cayó contra Vélez. Ese Vélez que había eliminado a River con el famoso gol de Matías Suárez en el Monumental que se lo anulan y terminó pasando Vélez. Bueno, ese fue el mejor resultado de talleres en Libertadores, haber llegado a cuartos. Y River, histórico en Copa Libertadores, ya tiene cuatro ganadas. En ese sentido, corre con ventaja. Otra ventaja importante de este sorteo de River es que si llega a pasar a talleres, cuartos de final lo tiene relativamente, un poco más accesible diría, porque se enfrentaría a Junior de Barranguilla, colombiano, o a Colo-Colo de Chile. Ambos equipos también sin éxitos recientes en Copa Libertadores. Colo-Colo sigue yendo más atrás. Bueno, hay que tener cuidado que ahora tiene al chileno Vidal en el ex Barcelona, compañero de Messi, referente en la selección chilena. Pero Colo-Colo no es un cuco, o sea, es un rival que querés tener en cuartos de final. Y otra cosa buena es que los brasileños pesados, los cucos, recién en semifinales. Le tocaría, por ejemplo, Fluminense, que es el actual campeón de la Copa Libertadores. Y Flamengo lo enfrentaría recién en la final. Flamengo o Palmeiras, recién los vería en la final de esta Copa Libertadores. Así que, puntos positivos y puntos negativos. Me gustaría saber tu opinión, hincha millonario. ¿Qué te pareció el sorteo? ¿Qué expectativas tenés contra talleres? ¿Podrá revertir este mal score actual que tiene de Michelis contra el Tallarín de Córdoba? Te leo en los comentarios. Gracias por el aguante. Quedate atento que se viene un análisis del sorteo de Boca en Copa Sudamericana. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!